Telecom Barcelona. Vida universitaria. Telecom Barcelona se encuentra en el Campus Nord del Centro Neurálgico de la Vida de sus Universitarios y en donde estos pasarán muchas horas durante los años de su formación como ingenieros. Es por esto que sus servicios están orientados a ofrecer todo lo necesario para poder desarrollar los estudios de manera óptima, sin olvidar llevar una vida saludable y siempre encontrando momentos y espacios para el ocio. En el Centro Comercial CUP se ubican todos los comercios del campus. Copisterías, informática de consumo, fotografía, peluquería, óptica, aseguradora de vehículos, lavacus, caja de ahorros, boutiques... Todo lo que es necesario para llevar la vida al día sin perder demasiado tiempo libre. A la hora de comer podrás escoger entre ir al polimenú con precios especiales para estudiantes o traerte tu propia comida y calentarla en el comedor equipado con varios microondas. Llevar una vida saludable no será ningún problema gracias al polideportivo situado en el propio campus, en donde podrás practicar gran cantidad de deportes de equipo, participar en campeonatos, hacer gimnasia programada o ir a tu aire en las salas de máquinas. En cuanto a los estudios, el campus dispone de un centro de publicaciones propio donde podrás acceder a todos los materiales necesarios para las diferentes asignaturas de la carrera, además de varias salas de ordenadores abiertas durante todo el día y cobertura wifi en todo el recinto. También encontrarás la biblioteca Gabriel Ferraté, que tiene el mejor catálogo de Cataluña en el ámbito de las telecomunicaciones, así como las mejores publicaciones electrónicas del mundo en esta materia y las herramientas de búsqueda de información más modernas. Esta biblioteca ofrece a los alumnos de Telecom Barcelona un servicio de préstamo totalmente gratuito, que incluye además el préstamo de portátiles, una gran colección de películas en DVD, colecciones selectas de obras literarias, diversos CDs musicales y revistas científicas y divulgativas. También puedes encontrar software de autoaprendizaje, por ejemplo, de lenguas extranjeras y varias exposiciones itinerantes. Todo esto hace que la biblioteca Gabriel Ferraté sea un recurso muy importante en la vida de los futuros ingenieros de Telecom Barcelona, puesto que les permite complementar sus estudios y, por tanto, comprender mejor las asignaturas. Telecom Barcelona. Tú ganas más. ¡Gracias!